Quiero que te quedes Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.hoy Muy bien, recoger recompensa otra vez mensaje de texto, no sé lo que dice Estamos en GTA V, pero no vengo a grabar nada en especial de GTA V, vengo a aclarar algunas cosillas que ustedes a medida de los videos que estamos subiendo esta semana me estuvieron preguntando y vamos a aclarar una cosa Primero, Lucho, ¿vas a subir serie de Ark? Por ahora no, ¿verdad? Porque ahora van a ver por qué se viene algo muy interesante en el canal la semana que viene Si todo sale bien, en realidad es antes, pero yo siempre tiro más, ¿verdad? Es muy complicado tratar de hablarles a ustedes y manejar este pedazo de goma que me acabo de hacer ¡Bum! Primera hostia, muy bien, bien Vamos a aparcar un poquito acá Miren el auto que me acabo de mandar O sea, miren lo que es este Este auto, se lo recomiendo 100%, es el Flash GT Vamos abriendo un paréntesis, ¿verdad? Que está bastante carito, pero creo que es un auto que vale la pena Está 1.600.000 De los autos que están acá, que son más o menos caros Bueno, este, el Jester clásico también está muy bueno que lo voy a traer O capaz que lo tuñemos ahora, mientras que estamos charlando un poquito Me hicieron muchas preguntas, una de esas fue exactamente Si... no me voy a poner a tuñar porque si no, no... no me concentro a hablar Si, yo soy así Aclarada la duda de Ark Por ahora no, ¿por qué? Si todo sale bien En la semana que viene Puede ser antes Pero no después Va a venir algo muy interesante que todos me estaban preguntando Que una de las segundas, una de las segundas preguntas que en... no en todos los comentarios Pero más o menos mis amigos, la gente que me tiene en Facebook, andaba consultando, ¿verdad? Lucho, ¿vas a jugar Skunk? Skunk es un juego de supervivencia entre un player y Ark Está muy bueno ese juego Si, lo voy a jugar Vamos a venir con Rodrigo y con Abel Lo vamos a jugar Repito Si todo sale bien la semana que viene Puede ser antes Así que atentos Es más Capaz que estás viendo este video Y ya estoy transmitiendo en vivo desde Facebook Por eso es interesante Y es importante que me tengan En las pá... 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 Cuando yo hago un directo de mi perfil No es necesario que me tengan a mi Porque el directo está en público Y lo van a ver en los grupos de tutoriales.uy Más allá de las redes sociales también de tutoriales.uy En las redes sociales no siempre aviso cuando estoy en directo Ayer probé hacer un directo Probando la operación nueva... Rainbow Six Que no me acuerdo como se llama Bueno, no me acuerdo como se llama Que es, salió ayer Intenté hacer un directo En YouTube Y fue imposible, YouTube anda muy mal Lo vengo diciendo hace muchos años No hace un año, hace dos Dos años es que lo vengo diciendo Y bueno, simplemente que Que eso Que no puedo hacer directos En YouTube, ayer Yo tengo velocidad de subida Perdón, velocidad de bajada Tengo 80 megas Y de subida debo tener unos 30 Así que Y no me dejaba hacerlo, o sea, me daba error De todos lados, me decía que Que no, era imposible hacerlo Te aparece, para la gente que Alguna vez hizo algún directo en YouTube Bueno, me daba las letras en rojo Que es imposible, y bueno Lo hice en Facebook y No pasó nada, o sea, el internet No, o sea, no me deja Es más, hay muchos videos que yo los subo En 60 FPS Todos los videos Para que tengan una idea Todos los videos yo los grabo A 720, 60 FPS Hay videos Que no me los renderizan No me los sube a 60 FPS O sea, no me los procesa Perdón Porque renderizar los renderizo yo En la computadora No me los procesa YouTube A 60 FPS O sea, no sé qué le está pasando Y bueno Ya Prácticamente No me estreso Muchos de ustedes me dijeron Por qué no me ha pasado a otras plataformas Como Twitch Mixer Sí Tengo en Twitch Tengo Pueden buscar Tutoriales Punto Ubi Pero el punto En palabra No el punto ¿Ah? Ahí me está hablando Creo que me sonó El Steam Porque me está esperando Rodrigo y Abel Que vamos a hacer O Rainbow Six O algo de eso Usa la fotografía El correo electrónico Bueno, tengo que hacer Otro día les contaré Qué me pasó con la cuenta De PC Obviamente que el personaje Tan querido De Playstation 3 Lo perdí Una lástima Porque tenía Más de 200 días jugados O sea O sea Días En la vida real Y días conectados O sea Saquen la cuenta en horas Lo que es 200 por 24 Son 2.400 horas 200 y pico tenía ¿No? Pero más o menos Para que tengan una idea Tenía no sé cuántas bajas Es impresionante A jugadores Creo que tenía Más de 10.000 Bajas a jugadores O sea Imagínense Lo que era eso ¿No? Pero bueno Perdí el personaje Por un problema Que o sea Por culpa mía Yo sabía Me atenía Las consecuencias Y bueno Tengo esta cuenta Ahora que Estoy Lo que pasa es que Es más cómodo Para mí grabar en PC Es verdad Aunque no requiere Tanto como Play 4 Porque Play 4 No necesito No necesito Forzar tanto La máquina ¿Verdad? Como cuando tenía Capturador Es apretar un botón En el Play 4 Y Y todos grabamos Todos somos Youtuber ahora Pero bueno La verdad que Me gusta la calidad Aparcado Me gusta la calidad Como quedan los videos En PC Porque obviamente Que se ve muchísimo mejor Y vámonos por acá Mirá Toma Aparcado Aparcado Obviamente estar atentos al metabolismo de nuestro personaje o sea todas las vitaminas que no se te rompan los dientes porque no podés obviamente que si te faltan 10 dientes no puedes masticar bien entonces tenés que digerir la comida distinto o sea es un juego que está muy bueno vamos a tratar de estar un servidor pvp que creo que lo único que hay es pvp el juego es acceso todavía no salió no acceso anticipado es acceso está en beta vamos a decirlo y la verdad que está muy bueno porque ya dijeron que van a sacar muchas cosas como estamos recorriendo la ciudad vamos a agarrar la ruta mientras así mientras que seguimos hablando no ve que está en roja como que yo tenía la luz pero bueno o sea se vienen muchas cosas al canal que me da lástima porque hay muchas cosas que no las puedo subir o si la subo no llegan las notificaciones estamos perdiendo visualizaciones estamos perdiendo suscripciones es verdad a mí nunca me importó y opa 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 bajón de fps 10 fps madre mía willy no sé qué pasó es un problema de estoy probando un programa nuevo para grabar que se ve impresionante aparentemente lo que probé no pero me pasó solo con el con el gta no sé porque estuve grabando bar o sea no tuve grabando lo acabo de decir yo siempre jugar yo por lo menos 10 minutos de mi tiempo de mi vida le dedico a dar porque estoy probando un par de mod porque también próximamente lo que pasa que se viene todo junto estamos planificando el servidor de tutoriales punto entonces esto es una suma de todo que no nos da entonces sé que scoom nos va a llevar mucho tiempo nos va a llevar lo más probable que lo hagamos solo en directo capaz que el vídeo presentación subo un vídeo presentación y después hacemos muchos directos porque la verdad que es un juego que promete y promete y los desarrolladores y los creadores ya prometieron mucho o sea si pueden ver algún vídeo por ahí si pueden ver en la página de scoom vean de qué se trata porque está genial 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 así que yo que sé 9 minutos 21 23 24 segundos y no dije nada porque esto es así pero bueno mucha gente mucha o sea muy agradecido primero antes que nada toda la gente que día a día me manda mensajes tengo mucha gente muchas suscriptores muchos suscriptores que los tengo en whatsapp por ejemplo verdad todos los días me están mandando imágenes están mandando noticias me mandan vídeos de esto que va a salir de estos juegos gratis bueno los juegos de plus tengo a nachito que siempre me los manda los juegos para la gente que no sabe plus el playstation todos los meses regala juegos y bueno tengo a nachito que siempre todos los todos los meses me mando creo que hablamos una vez por mes y todos los meses está ahí mandando un mensaje a ver con vídeos de otros youtubers que yo también lo sigo a Hans Murdoch o sea que que bueno como como él como muchos lo que pasa que nombre a uno ahora tengo que nombrar a todos o sea agradezco infinitamente el apoyo día a día de todo porque de todo no sólo de youtube sino del facebook de las redes sociales que están ahí con el me gusta cuando dije que iba a sacar el servidor mucha gente se ofreció para testearlo tranquilos cuando saque el servidor acá me mato mira mira me mataba mucha gente se ofreció para testearlo pero tranquilos cuando vuelva el servidor el servidor de tutoriales.edu va a volver cuando vuelva yo les prometo les prometo que yo les voy a avisar obviamente que lo van a armar ustedes conmigo como hicimos con el otro servidor ahora principalmente ese hombre había un tipo ahí yo para mí estaba raptando niños por eso lo maté bueno o sea se vienen muchísimas cosas y quiero que ustedes estén ahí al firme así que compartí este vídeo dale like y no se hace lo que se te cante la verdad que yo estoy muy contento porque se vienen cambios muy grandes se me vinieron cambios enormes y vida personal vida para usted o sea vida para ustedes no o sea lo que tiene que ver con el canal lo que tiene que ver con mi vida personal se dieron cambios muy grandes y cambios que se van a venir muy grandes así que muchas gracias a todos si formas parte del día a día te lo agradezco un montón y si no formas parte manejate así que nosotros nos vamos a encontrar en el próximo muestra en el próximo vídeo para tutoriales punto uy y como siempre digo no te olvides de like compartir suscribirte si no lo estás hasta la próxima atención no tío